Cristian Acecha, esa es la jevita de quien te hablaba, te la voy a presentar. Tía H, pero cuánto flow tiene al caminar. Dale, preséntamela. Lucía, hola, ¿cuánto tiempo? Mira, te presento a mi pana Cristian, él es de quien te hablaba. Un placer Cristian, tú eres quien programa páginas web, ¿verdad? Pa' que sepa, ese soy yo. Programo páginas web, páginas sociales, todo lo que tú quieras. ¿Por qué? ¿Tú necesitas una? Sí, mira, es que empecé un nuevo proyecto y necesito tener presencia en el internet. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar ahí? Pero claro, las panas de María son mis panas. Anota mi número y tírame por WhatsApp y así coordinamos. ¿Viste, Lucy? Yo no tengo amigos chipis. Bueno, yo me voy a echar a tomar sol. Los veo luego, chicos. Dale, yo me voy a bañar en la playa un ratico. Ya tú sabes, Lucía, me tira que estoy libre en las mañanas o cuando tú digas. Ok, lo haré. Muchísimas gracias. Nos vemos.